Hola mis amigos, me encuentro aquí en el río Piedras y vamos para ese puente, vamos para allá. Llegamos aquí al puente. Llegamos aquí al puente. Vamos por aquí. Entonces, río Piedras centro. Mira, eso que usted ve ahí, esto, eso que ve ahí es la plaza del mercado de río Piedras. Y acá, ven el tren urbano. Si seguimos por aquí, obviamente, está el icónico letrero del paseo de Diego. Aquí están los nombres de los barrios. Por ejemplo, mira, arriba dice Capetillo. Son los barrios de río Piedras. Si seguimos por aquí, todo el mundo en Puerto Rico sabe que esta es la torre de la Universidad de Puerto Rico. Arriba el barrio Venezuela. Buen Consejo. Estamos prácticamente al ladito de Buen Consejo. Arriba pueden ver otra línea del tren urbano. Blondet. Guau, qué espectacular. El teatro Paralise. García. 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 Gracias.